Pasando por la cantinita Entonces hacemos ese temita El venido Y damos señores Vivimos En el chuchumbo Por el signo de delito No, no Salido García Y la nueva selección de La Cumbia Vivo en el chuchumbo Parcaron Por el signo de delito Y todos De ese ala Nadie De ese ala De el joven De ese ala De ese ala De ese ala De ese ala Y de ese ala me dejaron, fue yo en una saciedad de condena. Y un saludo para las cámaras de Yogi Fil. Oye, por el saludo, el saludo, el saludo, el saludo. Vivo desde su mundo, marcado por el silbo del dedito, hay dos de señalada. Nadie me tiene ganado, de mi niño y otro sí sin ganado, tenemos ese error para ganar. Desde los tiempos de mil padres me dejaron, hoy oí la saciedad de condena. ¿Oye, por el gran amigo Amiguito? ¡Bueno, Chico Amado! ¡Piñalito, Chichero! ¡Ángelo, Caluca! Para Garibeni, todos los otros otros. Mi amigo Amiga, ¡Vayan y El Salud! ¡Con payment! ¡Eso! ¡Ven hallo Willy! ¡Cololeo, con sabor! Amigo, déjalo tomar, déjalo beber, mueres a los que eres Amigo, déjale tomar, déjale beber Mueres a los que eres Amigo, déjale tomar, déjale beber, mueres a los que eres Amigo, déjale tomar, déjale tomar, déjale beber, mueres a los que eres Amigo, déjale tomar, déjale beber, mueres a los que eres Amigo 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 El amor, el amor, el amor Me encuentro en mi pecado, no quiero ser del viento Iré a otro mundo donde haya felicidad Me encuentro en mi pecado, no quiero ser del viento Iré a otro mundo donde haya felicidad Un amigo me ha dicho, que ahora es como no querer No creo lo que me dice, hasta los avicios Tienes que tener cuidado, que sea verdad Me encuentro en mi pecado, no quiero ser del viento Me encuentro en mi pecado, no quiero ser del viento Dejaré que lo viví, si eso fue lo que quise Y de pronto, yo lo haré, a mi amada Por un otro amor, y yo voy a mi casa Sacando amor Yo más quiero más, yo más quiero más Me encuentro en mi pecado, no quiero ser del viento Iré a otro mundo donde haya felicidad Me encuentro en mi pecado, no quiero ser del viento Me encuentro en mi pecado, no quiero ser del viento No quiero ser del viento Iré a otro mundo donde haya felicidad ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Señores y señoras! ¡Hacemos tres surras por el cumpleaños! ¡Tres surras por el cumpleaños! ¡Gijín! ¡Rá! ¡Gijín! ¡Rá! ¡Gijín! ¡Rá! ¡Gijín! ¡Rá! ¡Feliz cumpleaños, Jason! ¡Los son! ¡Rigo! ¡Los son los señores! Y ahora ¡Mena! ¡Cholo Willy! ¡A cholera, cholera, cholera! ¡Mi Blanco sirena! ¡Como cariño! ¡Checolo Leo! Lese Freddy ¡Luna Roberto! ¡Quién y buen! ¡Los son obes! ¡Cómoة! ¡Como Willy! El preso está llorando de tristeza en el penal El pueblo ha sentenciado a morir por criminales Porque cuando a su mujer de su lecho se hace el amor Gracias a su notar, se hace bien criminales Porque cuando a su mujer de su lecho se hace el amor No se pudo contener esa policía un criminal Se Jesús confesó al encontrar a su amor El preso está llorando de tristeza en el penal No se pudo contener Toma todo y desconfesador, al encontrarás amor El brazo de tu rival, el segundo toque de él El brazo de tu rival, el segundo toque de él Porque con su mujer, en su lecho hacia su amor No se pudo contener, y se volvió en fin Porque con su mujer, en su lecho hacia su amor No se pudo contener, y se volvió en fin Y te llueve con tu sol, como te deseo en el cuerpo No lo sé, no lo puedo matar Toma todo y desconfesador, al encontrarás amor El brazo de tu rival, el segundo toque de él Toma todo y desconfesador, al encontrarás amor El brazo de tu rival, el segundo toque de él Vamos Rodolfo y su amor Muy pronto se viene el patoaje ¡Vamos! ¡El abrey! ¡Vamos! ¡Para ya de! ¡Jane dueño! ¡Ale! ¡Besatía María! ¡Aborre! Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes contigo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes contigo? A los mares de otros mundos, no me buscáis en la vida A los mares de otros mundos, no me buscáis en la vida ¡Feliz cumpleaños Jason! ¡Familia dueña! ¡Tres, una, buen cumpleaños! ¡Fiquita! 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 ¡Fu! 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 ¡Fiquita! ¡Fiquita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!